¡Mis patitos hermosos y suculentos! ¡San bienvenidos a un nuevo video! Y amigos, el día de hoy vamos a reaccionar al video de Adam de Otra Vez Lunes Show Que se llama 10 señales de que eres yandere Y evidentemente es como una parodia del video que yo hice de 10 señales de que eres yandere Si no has visto ese video te recomiendo ir a verlo Aquí arribita se estará apareciendo la llamada a la acción Para que vayas a ver 10 señales de que eres yandere Entonces bueno amigos, vamos a darle play Y pues vamos a reaccionar ¿Te has preguntado alguna vez por qué eres tan loca? ¿Por qué eres tan loca? ¿Por qué eres tan loca que quieres matar a todo y que se le acerque? ¿Por qué quieres matar a toda la que le dan like a su foto de perfil? Fíjate en este video que hoy te enseñaré 10 señales de que O sea, mi todo el fondo, ¿lo vieron? O sea, mi pizarrón de los alumnos está atrás y sale atrás y los posters y todo Esto está genial, ¿eh? ¡El intro! ¡Mis ojitos hermosos y suculentos! Bienvenidos a otro video Listo para otro tema suculento Antes de comenzar este video Ve el video de Pato y comenta Poder ojito Para que sepa que la estamos observando ¡Hola! Y como yo sé que muchos de ustedes son unos psicópatas en potencia Porque lo huelo Lo siento Muy cerca De mi carajo Sangre Muerte No sangre Pesa con piña No, 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 no Tengo hambre Carajo Se vienen 10 señales de que Eres Yandere ¡Carajo! Tengo que ser 10 señales Déjame explicarte un momento ¿Qué es Yandere? ¡Carajo! Toma nota Tengo que admitir una Yandere Es una chica que está loca Por amor Que haría cualquier cosa por su novio Su crush El amor platónico Para que nadie 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 Se le acerque Porque es solamente Tucha Y nada más Que Tucha ¿Por qué? Porque lo ama ¡Carajo! Es capaz incluso de asesinar Por su amor De repente este video va a ser más extraño De lo normal ¿Qué rayas? Amor dulce Amor Amorcitos Entonces una vez dicho esto Vamos Con la señal ¡Carajo! Señal número 1 ¡Carajo! Dulce Adorable ¡Mierda! Que no puedes matar Ni a una cucaracha Es la definición de chica perfecta Pero por dentro eres una asesina serial Eres Yandere ¿Sí? 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 Las Yandere matan seriales Que los Azucaritas Frutus Mis chistes son tan malos Las Yandere por afuera son kawaii Pero por dentro son capaces de matar a quien sea Que se le acerque A su crush Ante cualquier situación Se le acerca a su crush Lo mata Si se le acercan a robar un beso Lo mata Si se le acercan para salir a una cita Lo mata Si se le acercan para ir a una fiesta Lo mata Si se le acercan para pedirle a la tarea Lo mata Si se le acercan para pedirle a la hora Lo mata Carajo Si todo el tiempo quieres controlarlo Si por ese motivo lo sigues hasta el baño A su trabajo A la casa de su mamá E incluso a la tienda Eres Yandere Las chicas y andere no solamente quieren matar a quien sea Que se le acerque a su novio No Quieren controlar su vida Y su tiempo Me quiero morir Y vente controla ¿Qué carajo? La controladora está a más de nueve mil Es de más de ocho mil Es más Si tú te volteas para verla Va a controlar tus pensamientos Con su millón Por ejemplo Por ejemplo Yo en este momento Lo estoy controlando con mi mente Para que cometen en este video Carajo Carajo Señal número 3 Si no confías en las personas Que rodean a tu novio Y como tanto Carajo Carajo Eres Yandere Las Yandere jamás van a confiar En quien rodea a su novio Como por ejemplo Las cobijas Las cobijas rodean a sus novios Cuando duermen Y ya sabes ¿no? Lo rodean Pobres cobijas ¿Qué culpa tienen? Las cobijas viven con miedo Diariamente Porque siento que pueden morir En manos de una Yandere Carajo En este video Es un abrazo A todas las cobijas del mundo Carajo 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 Sin mencionar Que quiere ser miembro De este canal Todos los miembros De este canal Se vuelven automáticamente Más sexys Porque tendrá la insignia Al señor Lunes Bebé Es hermoso Que todos los meses Se evolucionará Que ¡Me salvo a la insignia! Te matare Y te sacare las tripas Que menos comeré tacos Que miedo Que miedo Que mi miedo Carajo Señal Número 4 Si estás dispuesta A proteger a tu amado Cuidarlo Abrazarlo Sin importar que Eres Yandere Lo vas a proteger Aunque tengas que dar tu vida Tus mangas Tus animes Tus figuritas de colección ¡Ah! Eso ya no te gustó Es muy difícil Regalar su figurita A su país ¿Cierto? Obvio ¡Puerco! Obvio Hay que cuidarlo Ante cualquier cosa ¡Carajo! Debes protegerlo Ante cualquier peligro ¡Protegerlo! Señal número 5 Si tienes una foto De perfil De Juno Gazai O tu personaje favorito Es Juno Gazai Eres Yandere Bueno capaz no seas tan Yandere Pero capaz tengas un poquitico De una Yandere extrema Dentro de ti Probablemente en el fondo Muy dentro de ti Eres Yandere Y tal vez no te des cuenta O quizás eres demasiado inteligente Y no quieres que nos demos cuenta Por eso pasas desapercibida Para llegar a tu objetivo Y poder matar a todos ¡Carajo! Señal número 6 Si tienes una risa diabólica Te podría asustar a cualquiera A tu pelo A tu gato A tus vecinos Eres Yandere Tus vecinos en especial ¿De qué digo cómo es la asesina? Psicópata Sin una risa diabólica Obvio Funda el respeto Es que solamente imagina esto Voy a matar a quien sea Que se le acerque a mi crush Sin una risa diabólica No tiene impacto Ahora imagínate esto Voy a matar a quien sea Que se le acerque a mi crush Da miedo Créeme Da mucho miedo Por lo que podemos concluir Que esa risa diabólica Es necesaria Para darle realismo Obvio Al amenazo Trata de siempre practicarlas Primer empiezan con ejercicios faciales Te acaricias acá Hace brrrr Hace brrrr Son buenos esos ejercicios Brrrr Luego te ríes Vas a ver la diferencia Yo te amo Tengo mucha hambre Quiero cagar Voy por un calcito Oh mierda La risa diabólica duele la garganta Desaparecer de nuevo Señal número 7 Si la gente piensa que estás loca Y estás muy obsesiva con tu amor Y tu crush En serio eres Yander Estás bien pinche loca Eres Yander Diciendo es normal que de repente seas tierna y amorosa Y de repente se te escape algo diabólico Algo tipo Bueno eso no Me refería un comentario raro Tipo Oye se nota que a ella le gusta verdad Se ven bien juntos Ah si se nota se nota se nota Pero que tenga mucho cuidado Lo hijo de ese punto Porque lo voy a matar Y me voy a hacer así Y lo voy a poner Y de repente voy a hacer ese corte Y voy a quemarlo así Y voy a comer Ay me escuchaste Voy a tener que matarte Ay ya me manché todo Ay no yo me veo más dramático Señal Mariano Si no dejas que nadie vea a tu novio Ni su mamá Ni su perro Y lo tienes amordazado En tu habitación Eres Yandere Es decir Lo normal es tener amordazado a tu novio Obviamente no Ay normal Bueno capaz para que eso no sea normal Pero una Yandere Es lo más normal del mundo Carajo Para una Yandere es muy normal Tener todo listo La cuerda La cinta Las esposas La mordaza Y que no pueda gritar Para que sea solo tuyo Solo Tuyo Señal Número 9 Estás tan enamorada de tu crush Que no puedes separarte de él Nunca Nunca Ni un solo centímetro Van hasta el baño juntos Carajo No acompañan hasta el baño Porque tienes medio De que haga un turno Luego del baño Y se escape como el Chapo Guzmán Eso puede pasar Puede pasar Pero si no lo dejas solo Por nada del mundo Eres Yandere Esta habilidad De las Yandere Es fenomenal Porque lo necesitas Tanto 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 Que no te quieres separar De ni un solo centímetro Tu obsesión es tan grande Tan grande Que harías cualquier cosa Su alma te pertenece Puedes incluso lamerlo Si tu mirada pasa de estar así A estar así Eres Yandere Señal Número 10 Esta señal Como ya lo supone Es la más importante Que es la que resume Absolutamente todo Si tu eres celosa Muy celosa Ojo En este punto Porque estos no son celos normales Son celos peligrosos Celos que hacen daño Eres Yandere Todos sabemos Que hay diferentes niveles De ser celosa Es decir Los celos normales Es que mires feo A una chica Que está mirando bonito A tu novio Celos un poco más alto Es la que le dice Elimina a esa amiguita De Facebook Y después vienen Los celos de una Yandere Es esa chica Con esa mirada extraña Que planea matar A quien sea ¿Qué es este acerque? Así que dime ¿Cuántas cosas acertamos juntos? Yo acerté 10 Pero si acertaste 5 señales Tu nivel de Yandere Es 5 Así que dime ¿Cuál es tu nivel de Yandere? Vayan al canal del pato Y comenten Hasta un ojito Para que sepa Que vamos a estar muy dentro De su Canal ¿Pero crees que esto termina hasta aquí? ¿Por aquí? Me encantó la risa diabólica Carajo Oigan amigos Estuvo genial Te pasaste ¿Ustedes qué opinan amigos? Díganlo en los comentarios De este video A mí me pareció Súper genial Me encantó Y es que se merece Que vayan al video Y le den un suculento like Carajo Carajo Y obviamente aquí abajito En la descripción Les voy a dejar el link directo Para que vayan a su canal Y le comenten Familia patuna presente Después de haber hecho esta reacción Es que ha quedado genial Amigos Ha quedado genial 10 de 10 Pero bueno amigos Hasta que dejamos este video Realmente espero les haya gustado muchísimo No olviden ver los anteriores videos Ir a visitar el canal de Otra Vez Lunes Show Llenarlo de muchas manitas suculentes arriba Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ya no tengo voz Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video ¡Cuak! ¡Chao! ¡Carajo!